¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡Se demora más, toca la campana! ¡Campanazo! 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 ¡Freestyle! ¡Campanazo! ¡Abandona la final Mario Hart! Le quisiera hacer una petición. Me gustaría solidarizarme con el capitán del equipo verde y ofrecerle mi cupo para que siga peleando por el viaje a Europa. ¿Qué hizo usted, señor Hart? ¿Aceptaría? Voy a seguir peleando en vano, yo lo sé, porque esto es... como usted lo maneja, no está para que yo me vaya. Mario Hart queda eliminado de la tabla para competir. Sin embargo, tú, buena onda, le quieres dar tus puntos. Voy a conversar igual con él, a ver que... a ver si acepta la oferta. ¿Tú crees que él diga que sí? Sinceramente, ahora ya no lo creo. Por como se dieron las cosas, y es como un decir, jefe, mira esto, ¿no? Bueno, ya no me quería, no estoy. Al parecer, no vas a viajar con tu novio. Yo tampoco sé si es que yo me voy a ganar el premio, ¿no? Pero, ¿tú crees que Mario, si por ejemplo lo intenta, acepta la petición de Miguel? No, porque yo no le voy a pedir algo que yo tampoco haría. Yo tampoco aceptaría una cosa así. ¿Por orgullo? Por orgullo, porque al final el jefe hace lo que quiere. Prácticamente, la Copa Combates se redució de tres meses, se redució a tres días. O sea, los tres meses que competimos no sirvió para nada. Él bien dice, ¿qué pasa con toda la gente que votó por mí durante dos meses? Pero, probablemente, si no hubieran votado por él durante dos meses, no hubiera estado ni siquiera entre los cuatro primeros y no hubiera tenido la oportunidad ni siquiera de estar el día de hoy compitiendo, ¿no? Y ahora que ya no tuvo mucho que ver el voto del público y dependió honestamente de su habilidad, lamentablemente le quedó a tocar afuera, ¿no? Lo de Miguel, él se me pareció la del Chavo. Chavito, yo te doy mi tortita de jamón. Así, como para que... No, no sé qué tiene Miguel. Yo he hablado con Miguel y me parece que está reaccionando a veces de una manera extraña. Sé que lo hizo con buena intención, pero fue medio extraño, ¿no? Obviamente, por una cuestión de ego y de orgullo, él no iba a aceptar un puesto que él siente que no se lo ha ganado. Quedó en veremos si aceptaba los puntos de Miguel o si no. Si no los acepta, yo estoy disponible igual y cosa a Miguel. Si me lo querés dar a mí, no me jode, así que lo acepto con gusto. Nos vemos bien antes de conversar...